Un paseo al campo por Fernando Cram. La familia Pocahocis se fue de paseo al campo. Iban saltando por un camino de tierra cuando papá Máximo le dijo a Divina, a su mujer y a sus hijos, tengo una gran sorpresa para todos ustedes. Detuvo el automóvil, se subió a una roca e hizo su anuncio. Ese árbol que ven ustedes allí y todos los cerros que lo rodean nos pertenecen, lo he comprado, dijo. La familia rodó feliz cerro abajo hasta chocar con el tronco del árbol. Oh Máximo, exclamó Divina a su esposa, adoro este lugar. Está bien, muy bien, contestó Máximo. Pero el campo me da mucha hambre. Vamos a comer inmediatamente. Máximo y Divina bajaron la cesta de picnic hasta el pie del árbol. Máximo extendió el mantel y Divina, a quien le gustaba inventar aparatos y cosas, sacó su más reciente invento, un pelador de huevos duros. Luego, de acuerdo a la tradición familiar, prepararon salchichas asadas y ensalada de cebolla. Parte de la tradición familiar era también el famoso llamado a comer. Pero la pequeña Octavia no venía, se había quedado enredada en una rama. Toda la familia fue al rescate. Y cuando Octavia estuvo fuera de peligro, se sentaron todos silenciosamente en la copa del árbol, a admirar la tranquila vista de los cerros y el campo. Quédense allí mismo. Un minuto, dijo papá Máximo. Tengo otra sorpresa en el automóvil. Ya vuelvo. Y regresó con una gran bolsa. Esto es lo que está de moda. Una carpa para los árboles. La familia se dividió en dos grupos. Tirando de la izquierda estaban Máximo, Segundo, Tercio, Quintín y Séptimo. Tirando de la derecha estaban Primo, Sixto, Cuarto, Octavia y Divina. Pronto la carpa estuvo armada. Cuando todos estuvieron dentro de la carpa, la rama que la sostenía empezó a doblarse. Ahora todos estaban en peligro. Mejor será que armemos la carpa en el suelo, dijo Máximo. Lástima que ya no podremos gozar de la preciosa vista. Por eso no te preocupes, dijo Divina. Yo puedo resolver eso, pero ahora vamos a comer. La comida está casi fría. Divina había traído su periscopio y todos pudieron gozar de la vista, igual que si hubiesen estado arriba en la copa del árbol. Después de un día tan agitado, los Poca-Cosi se acostaron a dormir. Dulce sueño, familia Poca-Cosi.